Hola, ¿qué tal, Katy? Muy buenos días. Es un gusto saludarles y platicarles acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted tiene mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual le invito a que me acompañe a ver nuestra imagen satelital donde les vamos adelantando para el día de hoy. Ágata seguirá acercándose hacia las costas de Veracruz, lo cual podría estar dejando lluvias fuertes para gran parte del sur y sureste del territorio nacional, incluyendo la península de Yucatán, para que así nosotros sigamos tomando nuestras previsiones. Pero ¿qué les parece si con esta información me acompaña a conocer las temperaturas que van a estar oscilando durante muy temprano? Para los amigos del norte del país, donde estamos viendo ya para Chihuahua, 16 grados, cielos totalmente despejados, Durango con 14, cielos soleados para ellos, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar. Por otra parte, en Sinaloa, temperaturas que llegarán a descender incluso hasta los 16 grados, cielos parcialmente nubosos, Sonora con 20, Baja California Sur con 18 grados, cielos totalmente despejados para ellos. En Coahuila, donde durante muy temprano se esperan temperaturas de 22 grados, 21 grados para Nuevo León. Y ya para finalizar con el norte del país, nos encontramos con los amigos de Tamaulipas, 26 grados y cielos parcialmente nublados. Acabamos de conocer un poco de lo que depara para el norte. Nos vamos rápidamente hacia el centro y Bajío, donde vemos ya en Michoacán, 23 grados, Guanajuato con 16, aguas calientes con cielos totalmente despejados, Nayarit con 19 grados durante esta mañana, Querétaro con 17 grados, Hidalgo con 12, 14 grados para Ciudad de México, Tlaxcala con 13 grados, cielos parcialmente nubosos. Y ya para finalizar con el Bajío y centro, nos encontramos con Puebla, 14 grados y cielos parcialmente nublados. Y ahora sí, toca el turno de conocer qué es lo que nos depara a nosotros. Aquí en Campeche, donde estamos viendo mínimas que llegarán a descender hasta los 23 grados, sin embargo, durante las siguientes horas, estas temperaturas podrían llegar a alcanzar. Incluso los 31 grados vemos probabilidades de lluvias de el 10% para nosotros, pero estas irán constantemente en aumento, justamente por Ágata, quien también nos estará afectando. Y de Campeche nos vamos a Yucatán, donde vemos para los amigos vecinos de Yucatán, mínimas de 22, máximas de 27 grados y probabilidades de lluvias durante muy temprano, incluso de un 40%. Así que lo mismo para los amigos de Yucatán, a sacar los paraguas. Y para todos aquellos que se dirigen o bien que se encuentran en Veracruz, veamos qué les depara. Mínimas de 24, máximas de 28 grados y probabilidades de lluvias durante muy temprano, que van desde un 30% para ellos. Y de Veracruz nos vamos a la entidad tabasqueña, donde cabe mencionar que para los amigos de Tabasco ya han estado presenciando estos intervalos de lluvias debido a Ágata, que también nos estará afectando, como bien mencionábamos, gran parte del sureste. Es por ello que 60% en cuanto a probabilidades de lluvias durante la mañana, mínimas de 24 y máximas que llegarán a ascender únicamente hasta estos momentos, hasta los 28 grados. Y de Tabasco nos vamos a Oaxaca, donde les vamos adelantando para los amigos de Oaxaca. Mínimas de 13, máximas de 28 grados y probabilidades de lluvias de un 20% durante este día. Y finalmente, pero no menos importante, en Jalisco veamos qué les depara. Mínimas de 14, máximas de 19 grados y 40% en cuanto a sus probabilidades de lluvias. Amigos de Jalisco, también sería muy recomendable que vayan sacando los paraguas y por supuesto, para aquellos que van a salir de casa o que van a tomar el volante, hágalo con mucha precaución por las lluvias que se esperan. Hasta aquí toda la información del clima. Se despide Bellosorio y regreso contigo, Katy.